El Merengue Fuego El Merengue Fuego Si no toman con candela no se pararán jamás Estas muchachitas buenas sabrosas para bailar Hálame pa' aquí, hálame pa' allá Soy un ibarito temperamental Si no toman el merengue ya no quieren bailar Porque dicen que sabroso, sabroso para bailar Hálame pa' aquí, hálame pa' allá Soy un ibarito temperamental Lleva, lleva la pa' allá Lleva la pa' allá Tiene tanto fuego negra que te desbaratará Hálame pa' aquí, hálame pa' allá Soy un ibarito temperamental Si no toman con candela no se pararán jamás Estas muchachitas buenas sabrosas para bailar Hálame pa' aquí, hálame pa' allá Soy un ibarito temperamental Lleva, lleva la pa' allá Gracias.